DEL CAMPO, ¿CUÁL ERA TU FAVORITO DE LEONES NEGROS, PROFE? A MÍ ME GUSTABA MUCHO NENÉ, UN TIPO FINÍSIMO, CON FÚTBOL, CUBRÍA MUY BIEN LA PELOTA, TRAZABA, TENÍA GOL, Y TAMBIÉN LA FIGURA DE NENÉ ME AGRADABA BASTANTE. SÍ, BASTANTE POPULAR, POR CIERTO. EL DESVÍO AL TRAVESAÑO PERGUE, QUÉ GOL, QUÉ AUTO GOL IBA A TERMINAR, MARCANDO MAXIMILIANO PERQUE EN SU INTENTO POR RECHAZAR LA PELOTA, EL SERVICIO ERA, ME PARECE BASTANTE BUENO PARA ISMAEL